O sea, de verdad, ¡esta mierda que era eso! O pasáis por el directillo, ¿vale? Lo tengo ahí subido Son un par de horitas y, bueno, pues si os apetece un poquito de Seven Days to Die, pues ahí lo tenéis ¿Vale? No sé si explico exactamente en el directo qué ha pasado durante todo este tiempo, ¿vale? Pero si no lo explico ahí, que la verdad es que no me doy cuenta si fue antes o después de lo que viene siendo Seven Days to Die Pues ya haré otro directillo en el cual explicaré otra vez de nuevo qué me ha pasado durante todo este tiempo, ¿vale? El tema es que estamos aquí, estamos picando un poquito de piedra y el tema está en que, bueno, no voy a poder subir vídeo diario Pero sí, de vez en cuando vamos a poder subir algún que otro vídeo y vamos a darle a este mod Que, por cierto, a mí me tiene unas pintas extraordinarias, a ver si quito el automático que está ahí dando por culete ¿Vale? Y aquí tenemos un par de edificaciones, nosotros estamos, creo que, si no me equivoco, justo detrás de esto, ¿vale? Creo que está nuestra casita o detrás de esto, es que ahora mismo he perdido un poquito el hilo Y ahora mismo no sé muy bien, ¿cómo estamos? Vamos a ver, de flechas, 42, acabamos de hacer flechas por lo que veo Vale, tenemos 87 puntitas, 16 y 15, pues podemos hacer unas 15 más, ¿no? Ahí estamos, sí señor Vale, eh... pues nada, vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Eh... yo me gustaría encontrar mi casa, lo primero de todo, vamos a colocarnos aquí un poquito cómodos Ahí estamos Vale, me gustaría encontrar mi casa, eh... sobre todo ¿Esto y Hunter? Ah, vale, por esto de aquí, ya decía yo Digo yo, ¿cómo coño me está viendo la... la del gorrito rosa? A ver Es que a estas alturas del juego la verdad es que está bastante dura la cosa Joder, macho, quita Ahí está El palo este es igual que tener tos y rascarte la puta barriga Porque esto ni pega ni hace nada Y no tenemos otro arma, ¿vale? Eh... la semilla no me gustó mucho La verdad, la semilla de... ¡No! Me cago en la madre que me... Me cae cada talegazo más furtivo Sirio mío de mi vida Y justo te tienes que caer donde está tu compañero, claro Pues si te sientes solita, ¿no? Cago en la leche Vamos a ver Eh... Tú te vas a llevar unos flechacitcos Muy rico Ah, justo te giras cuando voy a disparar, ¿no? Tu vida Venga, vete por acá Vete para acá Vete Venga Te he dado en el cuello, tío Yo no sé los zombies de este juego Pero en la vida real yo creo que con un flechazo en la cara, ¿vale? Yo creo que sería suficiente, ¿no? Para... Para los zombies Pero bueno Se ve que en esto no Así que... ¡Macho! Que no tengo todo el día para ti Que quiero saquear y eso Y tal, igual Yo creo que le hace más daño el hacha Mirad lo que os digo Mira ¡Ay! Cafetico Que viene muy bien Eh... Una nota del mod Sobrevivir está ahí arriba Así que como tenemos ahí arriba un... ¿Cómo se dice? Lo diré Lo diré Un cofre Estas mierdecitas que tenemos aquí Eh... Esto me lo llevaré para el trader Vale... Esto para aquí Esto para aquí Esto me lo llevo Esto para afuera Esto para afuera La plumita por una la voy a dejar Esto lo dejo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Para aquí Eso se queda Esto también el dinero Me lo llevo Esto me... Se queda aquí Bueno, no vamos a hacer la forja En nada Eso lo dejamos por ahí Por ahí Eso me lo voy a llevar Y todo el resto casi Eh... Pues lo vamos a dejar Como estamos de bebida Bien Carne también Vale, perfecto Oye, la cosa no va tan mal Como pintaba La verdad es que El principio fue un poquito Tedioso Eso me lo voy a llevar Esto también Esto también No, los scrap plastic no Esto para aquí Esto lo voy a vender Porque ahora mismo Es que me hace falta El dinero para todo Vale Esto por aquí Esto por aquí Y... Eso por aquí Los cuchillos me los guardo Estos hacen falta para la cocina Eso lo voy a leer ahora Esto me lo llevo Y el barril Lo dejo por ahí Todos los restos Pues me lo llevo conmigo Vamos a ordenar esto un poquito A ver si de camino Al trader Que por cierto No sé ni dónde está A ver Dios mío Oye Oye, loco Madre mía Madre mía ¿Para dónde está el colega? A tomar por... Ahí está Madre mía ¡Ah! Muy bien Vale Teníamos cinta aislante Ahí arriba, ¿no? Porque nos va a hacer falta La cinta aislante He saltado Os juro que he saltado Os juro que he saltado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A la vida Es así Vamos a ver Cinta aislante Tela Y madera Que ya tenemos No sé si hace falta Palos o madera Y vamos a poner aquí Splint Hace falta palos Perfecto Bueno, vamos a hacer Primero splint Scrap de uno Y luego scrap De los otros Bueno, son siete segunditos Es que pensé que duraba Que le llevaba más tiempo Oye, pero ¿cuántos palos Necesitas tú? Colgado Seis palos Vale, muy bien Ahora te llega, ¿no? Venga Ahí está Perfecto Bueno, volvemos a dejar esto por aquí Nos hemos llevado ahí una hostia Iba a decir de gratis Pero no Nos la merecemos Pero vamos Yo he saltado Pero bueno Lo que hay Es lo que hay Vamos a ir al trader De camino para allá Vamos a ir haciendo Lo que decía en el directo ¿Vale? De coger ruedas Que al principio Parece una tontería Pero sale bastante rentable Sale bastante rentable El picar ruedas Y intentar conseguir ruedas Y de paso Vamos a ir echando un vistazo A ver qué tenemos en este pueblo Que parece bastante grandete Pero no sé por qué me da Que es un pueblo de caca O sea, va Que es un pueblo bastante malete Por cierto Vamos a ponernos ya el splint Es que un splint el día 2 O sea Madre mía Estoy hecho un pro Bueno, he perdido bastante el hilo ¿Vale? De Seven Days to Die Y la práctica Sobre todo Así que bueno De Seven Days to Die De todo ¿Eh? ¿Hola? 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 Gracias He perdido bastante el hilo De todo Y bueno Estoy hecho bastante Antes ya era bastante noob Y ahora Pues lo soy por dos ¿Vale? Así que pues No os estreséis No os estreséis Llamándome de todo Que os conozco ¿Vale? Disfrutad y reíros De mi desgracia Simplemente Así de sencillo Bueno Venga Vamos a dejarnos de saquear Si no nos vamos a echar aquí todo el día Vale Pues allí tenemos un par de edificios ¡Oh! ¡Oh! Sí señor Eso me encanta Tenemos por ahí Una ferretería ¡Uh! Pues maravilloso Oye ya me podías dar Ni que sea una ruedecita ¿Eh? Vale Otra cosa muy importante Este mod ahí Ha dado una rueda Lo que pasa es que yo no lo veo Porque tengo el símbolo ahí De grabación Del shadow Eh... En este mod hay otra cosa Bastante interesante Que es que cuando estás en la carretera Tienes un pequeño buffo de estamina ¿Vale? Tienes un pequeño buffo Que es el rat runner No sé si es Uno de estamina por segundo O algo así Así que es bastante interesante Eh... Colocarse en las carreteras Para... Bueno pues para tener ese buffo extra Que no viene nada mal ¿No? Todo lo que sea extra y de regalo No viene mal Vale Eh... Ahí tenemos la ferretería Que maravilloso Que nos salga una ferretería Al lado de casita Ya podía salir un crack a bug También ¿Eh? Y ya... Uy dos ruedas Y ya lo petamos No creo que me deje vender más De las tres que llevo Pero bueno Yo llevo por si acaso Intentaré vender las más caras primero Y luego ya... Cuando cambie el loot Supongo que me dejará venderle Unas poquitas más Vale Ya no cojo más Porque si no Esto es una tontería Tenemos por aquí Un supermercado también Vale Una gasolinera Vale Un montón de tironacos Que me está dando el juego Pero... Repito Ya sé por qué es No es por culpa del mod ¿Vale? El mod Eh... Si metes lo que viene siendo El menú en favoritos Y tal Eh... Va maravilloso O sea maravilloso Va bien Es que estoy cazado Y no sé por qué ¡Ah! Pequeño cervatillo Vente conmigo Es la señorita esa Me cago en tu vida No he podido esperar A apuntarle bien al ciervo Por cierto ¿Eso era un negocio? ¿Qué coño era eso? Vale Cuidado por aquí Que no nos quememos Que no pillemos minas Y demás Ya sabéis que yo Para eso soy muy... Oye, cuando quieras Te paras, eh Señor ciervo Madre mía Eh... What the fuck Me están pegando Unos tirones divinos, eh Yo no sé por qué coño es Pero me están pegando Unos tirones divinos Ya sé que No he aprovechado El bufo de sigilo Pero ¿Por qué corres? Cervatillo ¿Por qué corres? ¿Qué es eso? No sé qué Vale Me voy a pillar Una puta mina Por ir corriendo detrás De un ciervo Que realmente Ahora mismo No me hace ni falta Porque tengo de todo A ver Si le doy ahí Le debería dar, ¿no? No le he dado A ver Me tiene acojonado Aquí los bichos A ver ¿Qué pasa? Ciervo Colgado A ver ¿Por ahí? Nada Pues nada Cuando quieras Ahí, hombre Te mueres Madre mía No ha costado No ha costado ni nada Bueno, piel tenemos suficiente Pero Nunca es suficiente Piel ¿No? Vamos a pillar un poquito más Con este cuchillo Está maravilloso Y nos vamos Para el trader Que está para allá Madre mía No llego al trader Sin pillarme una mina Por cierto Si escucháis El móvil O lo que sea Lo siento Pero estoy de guardia Y tengo que tener El móvil con sonido Por temas de trabajo ¿Vale? Así que Lo siento mucho Vamos a pillar Otra rueda Estoy hecho Un vicioso De las ruedas Tengo que llevar Un montón ya En el inventario La verdad Pero bueno Vamos para allá Bueno, pues nada Vamos a seguir tirando Hacia el trader Y si ocurre algo Interesante Pues os lo enseño Oye, que por cierto El trader está justo Casi donde nacimos nosotros ¿Eh? Para tocar los Lo que viene siendo Toda la parte baja De De ahí Pues está allí Así que nada Nos tendremos que pegar Hasta allí la pateada Así que ahora Nos vemos chicos Bueno, paseando Me he encontrado Con esto Por cierto ¿Esto qué es? ¡Uh, papas! ¡Ah! ¿Pero por qué corréis tanto? ¿No corréis tanto? Me cago en Bueno, pues esto Marcarlo Porque eso me interesa Cogerlo La madre Que me parió Si que gambean Uy, si gambean Bueno, pues nada A ver si corro yo Un poco más que ellos Vale, de camino para allá Me he encontrado Otra plantación Que voy a aprovechar Si no me pilla Ningún colgado De esto Joder, macho Es que estos corren Corren que se las pelan Ya sé que le puedo dar A pillar Pero Estoy un poquito Me tiene un poquito nervioso Esto La madre Que os parió Venga Ah Suficiente Venga Seguimos pa'lante ¡Ah! Que susto me has dado Coño Mi inteligencia Sobrehumana Uy, quita de ahí Eh Tenía los cascos Puestos al revés Perdón Perdón por el grito Chicos Tenía los cascos Puestos al revés Y Y por eso Me estaba acostando A mí Venga, hombre Déjame ¡Ah! 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 ¡Hijo puta Cago en Me cago en la leche Vale, el trader está allí Por lo que veo Este capullo Vas, paso Ahí le queda La flecha de regalo ¡Ah! No veis el susto que me ha dado Porque Es que tenía los cascos al revés Entonces Cabrón me vino por la izquierda Y lo escuché por la derecha Ese no Era otro, eh Ese me ha asustado De verdad Joder, macho Se han pasado tres pueblos Con los zombies, eh ¿Qué te pasa a ti ahora? ¿Qué tienes? ¿De qué se queja? ¡Ah, coño! Que estoy a 32 grados Tú Estoy a 32 gradazos Tú Madre mía Madre mía Hombre, claro Si es que vas abrigado Como si fuese esto El invierno Y estás en el medio De un bosque quemado Pues normal Que tengas calor Hijo de mi vida Peponcete Vale Bueno, pues esto está superado ya Así que Nada De cabeza Aquí nos vamos Para el trader Ok Pues estaba dándole yo A la silla Al respaldo de la silla Bien Y aquí en una motocita En una moto Estas bonicas Me ha salido Una escopeta Y esta escopeta Me han dicho Que está rotísima ¿Vale? O sea Me han dicho Que esta realmente Es una escopeta Que pega ¿Vale? No es de broma Como el resto De escopetas Que tenemos En Seven Days Today Ya sabéis Que son De lo peor Bueno, pues esta parece ser Que sí Que sí que pega ¿Vale? Así que por esa parte Pues genial Porque ahora ya tenemos Un arma Que por lo menos A una mala De un apuro Nos puede quitar Así que no ha venido De malo Echarle un vistazo A todos los coches Que nos íbamos Encontrando Por el camino Ya no sé ni hablar No ha sido tan malo Porque nos ha venido bien ¿Eso eran partes De la pistola De clavos? Creo que sí Vamos a echarle un vistazo A todo esto Si nos lo permite El El coleguita Del TL Vale Y si no Pues intentamos A ver Intentamos meterle Oye Habría que Voy a probar La escopeta A ver que tal va Un tiro Al segundo tiro Se caen Supongo que Tendré que subir Un poco Algún cierto tipo De habilidades No puedo esperar Tampoco ahora Que una escopeta De repente Me haga todo el trabajo Pero Pero bueno Si está bien Que por lo menos Les mete conmoción ¿Vale? Los echa un poquito Para atrás Y eso Me puede dar ¡Oh! Rico, rico Me puedo dar Un poquito De tiempo De maniobra Que ahora mismo Pues es bastante Importante El tema Del tiempo De maniobra Que grita por ahí Madre mía Bueno Pues De ruedas Vamos bien Tenemos el inventario Petado de ruedas Tú Vale Creo que no he pisado Una mina Ahora mismo No sé por qué Porque creo que le pasé Por encima Vale No me voy a dar la vuelta Para mirarlo Pero Pero creo que le pasé Por encima ¡Lol! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¿En serio? ¡Ya! A día dos Tenemos ya Spiders ¿Loc? ¿Qué cojones? Por cierto Me he pasado el Trader Por el culo ¿No? Sí No sé No sé en qué momento Pero Vamos a A la carretera Sí sé Sé que acabo de pisar El nido ¿Vale? No estoy yo Ahora mismo Para pararme Me he pasado Sí, sí, sí Me he pasado el Trader Pero por el forro O sea Le he pasado por delante Y no me he enterado Siquiera Bueno eso No es malo Porque gracias a eso He encontrado la escopeta Y todas estas partes De cositas que tenemos aquí Tochulis Así que ¡Perro! ¿Really? O sea A ver Sé que este bioma Es No es difícil Que haya perros ¿Vale? Pero no sé Encontrarme un perro El día 2 Que si vengo el día 1 Me lo encuentro igual Vale Vemos Vemos que los coches nuevos No Casi todos Casi ninguno Tiene loot Pero los que tienen Tienen un loot Bastante decente ¿Vale? Lo cual Pues es de Si es que estoy cazado Por todos lados Un poli ¿What? Pero que Cojones Perros Polis Aquel tiene Un perro ¿What? ¿Qué? Aquello ¿En serio? Es un perro Y aquello de allí atrás Es un zombie eléctrico O sea Un poli Un zombie eléctrico Y un perro ¿What? ¿En el día 2? Ok Vale Supongo que será Normal Supongo que será Normal Pero Pero vamos ¡Ah! Ahí tiene ahí el colega ¿Qué pasa tío? ¡Uf! Me ha costado la vida llegar ¿Eh? No te vayas a pensar Toda la cosa por ahí fuera ¡Uf! Que está de mí a mí No me toques Bueno Vamos a ver Venderle Las ruedecitas Las machetas ¿Vale? Vale Y ahora intentaremos Ir vendiéndole De más a menos ¿Ves? Ya no deja Así que Nada Estas ruedecitas Las colocamos por aquí Y les haremos scrap Supongo No sé qué dan Supongo que darán Plastic Scrap plástico o algo No sé por qué coño he hecho eso Pero bueno Vale Como os decía El ordenador Que nos encontramos Pagan bastante bien El ordenador Y las pantallitas Las pagan bastante bien Así que pues Nada Ahí se vende Por esto lógicamente No nos dan nada Porque lo crafteamos nosotros Por esto tampoco Lógicamente Esto 5 Ya sé que lo podría arreglar Y a lo mejor me daban más Pero Me van a dar 10 O sea Tampoco No vamos a ganar mucho Oye ¿Me podría dejar venderle Las semillas de marihuana? Por lo menos en la vida real Son tocaras Vale Esto lo vamos a vender Porque ahora mismo Es que me hace falta El dinero para todo ¿Vale? Partes de motosierra Nivel 29 107 Yo creo que de momento No nos merece la pena En absoluto De la Nailgun tampoco Porque nos dan Muy poquita pasta Y yo que sé A ver Pero el El receptor este Realmente no lo voy a llegar a usar Así que yo Creo que lo voy a vender Sí Y el wire tool La verdad es que dan un montón de ellos Me voy a quedar con él ¿Vale? Pero dan Me pareció ver Que daban bastantes ¿Eh? En el loot Bien Y tenemos 2043 Lo cual no nos va a llegar Ni para empezar Pero bueno Vamos a echar un vistazo A lo que tiene por aquí Y a ver si por un casual Pues Tracker knife 8,42 entidades No me interesa 8,22 entidades No me interesa Vale Pues Por aquí No veo yo Eso ya es lo que le vendí yo Vamos al secret stash Vale No tiene nada Realmente Que nos Importe Ahora mismo O sea que no Que vayamos a gastar dinero en él Así que Pues nada Aquí lo dejaremos Señor Muchísimas gracias Por todo Pero Tiene un truño de cosas ahí Vale Así que iremos a esto Aquí sí Pillaremos Cervecita Vamos a pillar Tres cervecitas Vale Un golden roti Esto es importante Me lo voy a pillar Todo esto ¿Vale? Porque me da el buffo este De De fresquito Y Tenemos un montón De carne en casa Así que comida No me hace falta No sé que es el mega crash este Me baja 0,1 De wellness Pero Me voy a comprar uno Para Por el tema de probarlo ¿Vale? ¿Y esto qué? Supongo que Los que no estén crecidos No los podré coger ¿No? Supongo que no Sí Me dice que Que no lo puedo romper Pues nada Tendremos que esperar A que crezca Vamos a echar un vistazo A ver qué cositas Tiene por aquí el colega Porque a lo mejor Aún podemos Venderle más cositas Aunque bueno El loot Ya hemos visto Que no merece la pena Lo que tiene Nunca estuve En un trader de estos La verdad Es la primera vez Que me toca No lo toméis a coña Es la primera vez Que me toca Un trader de estos De este estilo Me refiero O sea No conozco No conozco realmente El sitio El lugar No sé dónde está el loot Ni nada Mira ahí tenemos Dinerito que le vamos a vender Antes de irnos Vale Las taquillas en este mod Son bastante importantes Porque te dan libros Parece ser En este mod ¿Vale? Salen libros En las taquillas Lo cual es Pues bastante interesante La verdad Vale Eso subimos ahora Vamos a echar un vistazo Por aquí La silla no me las va a dejar Coger tampoco Cago en la madre Dame una llave Dame una llave Dame una llave Dame una llave No me ha dado una llave Me ha dado ¿Vinagre? Oh Vale ¿Vinagre? Creo que me ha dado vinagre Aparte de la soda Me ha dado vinagre Vinagre No sé Supongo que será Bueno supongo no Será para cocinar Más vinagre What the fuck Vamos a ver Recipes Te quita 30 de vida Covida Hacer tomates Marinados Y Ah Claro Pepinillos A vinagreta Vale Ok Vale Maravilloso Maravilloso Divino Vale Vamos a echar un vistazo A lo que hay arriba Creo que no hay más Para lutear En este En este señor Esto está roto todo No hay nada de utilidad Pintura Que Sé que a muchos de vosotros Os encantará El tema de la pintura Y tal Poder hacer skins Y tal A mi la verdad Es que es De lo que metieron nuevo Es lo que menos gracia Me hace ¿Qué es esto? Eh Es de lo que menos gracia Me hace La verdad Ni fu Ni fa O sea Me la pela Me tira de los tres El más largo El tema de la pintura O sea Habrá gente que Que os encante ¿No? Lo cual Comprendo perfectamente Pero a mi no me Ni me va Ni me viene Vale Eh Eh Cuidado What the fuck Ya es de noche Hostia Me he descentrado Completamente Tío Tenemos aquí Hormigonera Nada más Vale Y aquí ya es donde entramos Ok Eh Tenemos hormigonera Funcional Nada más Tenemos la hormigonera Vale Pues nada Vamos a A pillar esto Le vendemos rápido Las mierdas Estas que tenemos aquí Antes de que nos eche ¿Dónde está el dinero? Por favor Cómprame esto Cómprame esto No sé por qué le doy a la W Eh Esto también te lo vendo ¿Qué coño? No lo quiero para nada Y esto también te lo vendo No lo quiero para nada tampoco Y esto así son 35 Va Pero me lo voy a quedar Eh Por aquí Pues nada Hasta luego colega Me voy a pasar la noche Eh ¿Qué cojones tío? Me ha dejado un poquito tocado O sea que ayer Entre el directillo y tal Entre el directillo y tal Me lío un poco Uf Pues no ver Donde tengo ahora mismo La casa Y la pateada Que me tengo que pegar Eh Bueno Tengo el puto Mega crash ese Que estoy a 46 de vida Por cierto Vamos a tomarnos unos antibióticos Y nos vamos a tomar Un té de estos Muy rico Quien dice uno Dice dos Y nos vamos a colocar El mega crash Este aquí Por si nos ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un perro que me ha dicho Que me iba a matar? ¿Qué cojones? ¿Me ha dicho un perro Que me iba a matar? ¡Ay, Dios mío! Espera ¿Me pongo esto en la mano? Que casi prefiero llevar ¡Ah! ¿Qué? 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 Me la pega Me la pega Me la pega Corre, corre Corre Ya sé que es una enfermera de mierda Ahora me enfrento a ella Pero Es que es Suenan unas cosas muy raras Me he puesto todo nervioso ¿Vale? Suenan cosas rarísimas ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He visto ahí Ahí había algo raro Aquí había algo raro Por ahí Esto Déjame echar un vistazo Un segundo Esta mierda Es de la que Esta mierda Es de la que nos da fertilizante Esto de aquí ¿Han cambiado un poquito La skin o qué? ¿Ves? Ahí está el móvil Perdonad chicos Déjame echar un vistazo Vale Todo bien Todo correcto Vale Yo he visto algo Perdonad que me vaya de la cámara Ahora mismo Ha sido eso Ha sido eso Ha sido los caminantes Esos blancos raros Pero son esos Los que me han dicho I will kill you O O O Hay otro tipo de Entidades Por ahí por la noche Que nos pueden hacer pupita Bueno Entidades hay muchas I will kill you Tu puta madre Coño Si vas a matarme I will kill you Ven a matarme Pero no me toquen los cojones Me están llamando aquí Vamos a Uh Pero ¿Por qué? Si vas a matarme Ven Pero no me des estos sustos Porque al final Me vas a matar Pero en la vida real De un infarto Hijo de la puta Perdón 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 Ahora tengo la cámara ahí Y me pierdo Tío A ver Ay Lo estoy pasando mal ¿Eh? Chicos Lo estoy pasando Muy mal A ver Yo creo que Nos podemos pegar Una pateadilla ¿No? O sea Correr y Tomar por culo ¿Qué opináis? Venga va A lo loco Estoy todo loco Uy Uy Corre, corre Coño Si mi casa está para allá ¿Dónde vas? Colgado Eras tú Por cierto No vendría nada mal Irme fuera De esta mierda De bioma ¿No? A ver ¿Qué hay para aquí? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Un niño? Estoy flipando Estoy flipando Lo que se escucha Por aquí Tío ¿Qué mierda Es esta? Y se parte O sea Lo peor de todo Es que se están Partiendo el culo Los niños ¿Sabes? ¡Ah! Que me quemo No Bueno Ya vale ¿No? ¿Le he pasado al lado? Oye Pero que mierda Esta mierda Que es Tío O sea De verdad Esta mierda ¿Qué era eso? What the fuck ¿Qué cojones Era eso? ¡Ah! Que me sigue Madre mía Me veo el chisme este Oh La estamina Me lo veo Me lo veo Rat runner Mega crash ¿Y eso es mega crash? Sí, 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 sí Esto sube Esto sube Ya no me sigue El bicho raro Ahora me sigue El policía ¿Qué coño? ¿Era eso? ¿Eso era lo que Me venía diciendo I will kill you? Joder, tío Madre mía ¿Cómo está esto? Madre mía ¿Cómo está el barrio, tú? Madre mía ¿Cómo está el barrio, tú? Vale Está el barrio Pero vamos Para mear y no echar gota Vale Ya sé que hemos pasado la noche Y no hemos hecho nada ¿Sabes? O sea Hemos perdido el tiempo Larga y tontamente Lo sé Pero... Pero coño A ver A ver, me voy a agachar aquí Voy a mirar De mirar un poquito De materiales ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Oh, Dios mío Ese zombie lleva una puta maza En las manos Espera Ese zombie lleva una puta maza En las manos ¿Estamos locos o qué? Madre mía Vale Está visto que Que con el tema de la detección Supongo Vale Supongo Que con el tema de la detección Que tiene el alfa Vale El nuevo alfa Pues sí A lo mejor la noche Se ha hecho demasiado fácil O... No demasiado fácil Sino que Quizás ahora En el alfa Lo que es en el juego vanilla Te salís un poquito más rentable Incluso salir por la noche A pillar materiales y demás Porque los zombies No te detectarían Por la vista Vale Y esta gente Lo que ha hecho Ha sido meter Una horda de perros Con un tío Blanco Grande Que tiene una máscara de gas En la boca Y no sé Qué es Vale Esta gente lo que ha hecho Ha sido Meter entidades Por lo que se ve Por la noche Que no sé No sé qué nivel Tienen de detección Vale Pero tienen pinta De ser Jodidas Jodidas Cada una por lo suyo A ver Todos conocemos El rango de la maza O sea El rango de De hostia Digamos Que tiene El rango de golpe Que tiene la maza Bueno Pues imaginaros eso En un En un zombie O sea El problema Que le veo A eso Básicamente Sería Precisamente El rango O sea Te metería un mazazo Desde china No podrías Job A melee No podrías Enfrentarte a él Porque la maza Tiene mucho más rango Que el palo Este mierda Que tengo yo Y la escopeta Si no está cerca Pues tampoco No hace todo el daño Entonces Ese cabroncete Ahora mismo Pues sería un dolor De De huevitos Y Lo que estoy viendo Es que Las criaturas blancas Creo que Solo deben salir Por la noche Vale No sé como coño Se llaman Pero creo que Solo deben salir Por la noche Por lo que Por lo que veo Porque por el día No he visto ninguna Y ahora por la noche Estoy viendo Muchísimas Vale Ya nos ha salido Ahí un palito Vamos a reparar esto Que nos va a ser La vida La vida Ese palo Va a ser la vida Para nosotros Un palo Que por lo menos Pues Algo de daño Hace Vamos a ver 10 con 41 Tampoco es la La salud Pero Alguara Alguara Vale Está ahí la iglesia Y nuestra casa Estaba justo detrás De la iglesia Por lo que Recuerdo yo Vale Nuestra casita Está Ah vale Ahí Ok Vale Lo que no tengo Es mucha madera Así que me meteré Ahora aquí Por detrás Y Eh Iremos a sacar Un poquito de madera A ver Y habría que abrir Aquí abajo También la forja Para Bueno Esta siempre es útil ¿No? O sea La forja de esta Que por cierto Esto ¿A dónde da? Que esto es madera Vale Pero esto da Ahí arriba O sea No Podemos acceder A la No El primer bloque Ya es de De cobel Vale Lo que no sé Si nos sale Tan rentable Esto No va a llevar La vida Romperlo Esto es piedra Por tanto También nos va a ser Un poquito Complicado Uy Perdón Es que había visto Yo por aquí Un nido Pese que era ese A este de aquí Nada Tendremos que romper La puerta Vale Lo más Yo creo que es lo más La mejor opción Y supongo que esa forja Lo que os decía Supongo que esa forja Será De las buenas ¿No? O sea Se podrá utilizar No creo que esté rota Sigo dando Hostias al aire Por el automático Vale He tirado el mega crash Vale Lo he tirado al suelo Por decirlo así Lo he malgastado Pero el bicho ese Corría mucho Y me ha asustado Y ya está Luego nos compramos Otro en una maquinita Y listo ¿Sabes? Tampoco me he comido Más la cabeza Bueno pues voy a seguir Pillando un poquito De maderita por aquí Vale Y nada Luego nos meteremos en casa Y miraremos un poquito El tema de las misiones Y el tema de las skills Que es muy importante En este mod El tema de las skills Miraremos a hacernos No sé Hacernos nosotros Propiamente la forjita Yo creo Vale Y luego ya romperemos La puerta Para utilizar Esa forja Vale Vamos a pillar Aquí Hay un bicho De esos blancos Parece que el rango De detección De los bichos Tampoco no es muy largo O sea muy grande Muy amplio Así que por esa parte Pues estamos Estamos bien Eh Nos ha bajado Uno el wellness Creo De cuando empezamos No sé muy bien Por qué Será por los bofetones Que nos han metido O algo O es que empezamos Con 99 No lo sé No lo sé Juraría que empezábamos Con 100 Pero Pero no lo sé Nos ha podido bajar Por alguna cosa Ahora tenemos frío Mira tú Vamos a meternos aquí Nos escondemos Y nos ponemos Esto no Eso no Eso caca Y esto caca Porque tenemos El casco de De hecho Vamos a hacerle Scrap a esto ya Vale Vale Hola Ahí Que me estaba fallando El ratón Vale No estaba corquillo Ahora me estaba fallando El ratón Bueno Vale Pues nada Vamos a subir arriba Ahora un segundito Y vamos a echar un vistazo Al tema de las skills Y A un par de cositas más Así que nada Vamos para arriba Pasito Pasito Suave Suave Eso es Venga Vamos para arriba Ahí está Bien Y vamos a mirar Por aquí tenemos Un montón de cositas Vamos a ir metiendo más Hola Me está fallando Hasta el teclado Yo no sé Qué cojones está pasando Desde el otro día En el directo Que me empezó a fallar todo Me estaba haciendo Cosas rarísimas Esto Esto es de plomo Vale De momento lo vamos a conservar Así pero luego Lo romperemos Agua he visto Sí Creo que sí Creo que sí Que he visto agua Vale Luego nos comeremos esto Y nos beberemos esto Porque no tengo más comida Por ahí ¿No? Vale Pues tendríamos que hacer Vale Animal hide Tenemos un montón Lo que no sé Es si los vellows Los puedo hacer con animal hide O tengo que hacerlo Exclusivamente con cuero Vale Nos tenemos que hacer con cuero Entonces nos vamos a tener Que hacer el little rack Hola El dying Driving rack Perdón Vale Necesitamos 10 de twine Que tenemos 3 Y no sé si tengo algo En la caja 50 de madera Y 2 de animal hide Que bueno Eso es lo menos problemático Lo más problemático Va a ser el twine ¿Eh? Sí Porque no tengo más Es lo que tengo ¿Vale? De hecho Lo que voy a hacer Es meter absolutamente Todo aquí ¿Vale? Y luego cojo Lo que me haga falta Nada más Porque si no Estamos perdidos Ahora aquí Vamos a leernos esto También Esto ya me lo llevo Para leerlo Venga va Eh Eh Vamos para adentro Coñe Vale Pues ya está Ya hemos dejado todo Vamos a leer esto A ver que nos manda Yo me lo tengo que tomar con calma ¿Vale? Y leerlo con calma ¿Vale? Por si no Sabéis que mi inglés es malísimo Vale Nos pille Que pillemos un cartón de De tabaco ¿Vale? O sea Ya encontraremos el cartón de tabaco Y miraremos a ver si Si lo hacemos Eh Tenemos que hacernos una armadura de De hide Que ya la tengo O sea ¿Qué necesito ahora? Va Voy a necesitar hilo Seguro Y no tengo yo para Tengo que matar Vale Esto supongo que después irá aumentando Pero nos da bastante experiencia Y tal Eso está guay Y Eh Eh Tengo que pillar Agua Vale Pues por aquí tenemos unas cositas ¿Vale? Que luego les echaremos un vistazo En el día de mañana O sea Cuando se haga de día Y ahora tenemos por aquí Eh Lo del arco Que me lo voy a hacer Para subir un poquito aquí esto Eh Scrap tool crafting Eh De momento no tengo Creo que no tengo la receta De De las cosas de scrap Ay dios mío De mi vida Vale Estamos corkis Totales De las herramientas Vale De scrap De momento no las sabemos hacer Así que Eh De momento subir esto Sería una Un poco tontería Vale Así que echaremos un vistazo Luego a Bueno Al resto de skills Que tenemos por ahí Eh Esta sobre todo también Bueno esta de hecho Ya nos la podríamos coger Pero bueno Luego Luego le echaré un vistazo A todas las Eh Skills Con calma Para no Pita palea Esta sí ya No me lo No me lo voy ni a Ni a pensar ¿Vale? Porque eso lo necesitamos Es la única manera Que tenemos de defendernos Ahora mismo es con eso Eh Cocina avanzada Eh Nos Bueno Dos Ostras Perdonad por el Por el móvil Eh Vale Para hacernos Esto es para hacernos Huevos fritos O sea que Supongo que Después los huevos con bacon Habrá que hacerse Supongo Supongo Vale Los huevos fritos por un lado Y luego los huevos con bacon Que a lo mejor incluso Tenemos que hacernos bacon Y todo ¿Vale? Pues eso ya lo iremos viendo Vale Y nada Por aquí Pues lo que os digo Iré echando un vistazo yo Tranquilamente Para Eh Para ver lo que Bueno Lo que Lo que hace falta Y demás A ver donde puedo gastarme Estos 15 puntitos que tengo De manera más Eficiente Por decirlo así ¿Vale? Porque tiene un montón de skills Bueno pues nada chicos Segunda toma de contacto Con el mod Espero que Os haya gustado Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Vamos a darle pause Para que no corra el tiempo Y nada Lo que siempre digo Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Nos vemos en el próximo vídeo Y todo lo que queráis contarme Me lo dejáis por los comentarios Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Da la like! ¡Da la like!